Del método de lo que se llama bloque conservador PAN, PRD y PRI, lo que queda, pues es una copia de lo que Morena hace. Van tarde y no tienen ni las propias. Es lo que yo diría. Porque lo que vi, lo que alcancé a ver, es muy parecido a lo que estábamos por esa cinta. Pues que lo hagan. Habrá un segundo tema que es, por supuesto están en sus derechos, pero veo que se inspiran en lo que nosotros hacemos. Hay liderazgo en las ideas y el tiempo lo lleva Morena. Habrá que ver que cumplan ellos sus propias normas. Eso ya es otra discusión que no me corresponde, habrá que ver si cumplan eso. Y por último decir que yo tengo toda la confianza de hacerles frente a mí. Porque ya los he derrotado. Cuando fui jefe de gobierno o candidato a jefe de gobierno, pues los derroté. Los candidatos también los derrotaron. Y así sucesivamente. Entonces, no estoy preocupado, estoy alegre, estoy contento y veo que nos va muy bien en las visitas que estamos haciendo.